hola buenas tardes aquí ahora vamos a hacer unos aguachiles verdes aquí tengo el camarón tenemos son 4 liras de camarón acá tengo 18 20 limones cebolla al gusto cebolla morada y acá tengo chile serrano y le voy a poner dos jalapeños para que no esté tan enchiloso pepino pimienta y sal aquí ya ya lo limpie ya lo lavé lo corte el corte mariposa ya le quite la tripita a esa y aquí vamos a primir los limones y aquí vamos a echar el chile para ponerlo aquí en la licuadora aquí le vamos a poner jugo de limón y esto lo voy a cortar la mitad y lo voy a echar en pedazos también vamos a retirarlo toda la semilla y este ya lo corte y lo voy a echar así a la licuadora ya lo puse este le quite la semilla es medio pepino tan chiquito los pepinos y éste va a ser para ponerle rebanadas aquí le voy a poner sal este sal gruesa de grano voy a poner un poquito y aquí lo voy a poner pimienta y aquí voy a dejar tanto reposar que se empiecen a cocer mientras hago la salsa y aquí hasta el pepino era un pepino y pepino y medio pero estaban pequeños aquí están y ahora vamos a hacer la cebolla aquí reservé jugo de limón para ponerle aquí en el chile y aquí al chile le voy a poner sal sal y también le voy a poner pimienta y aquí vamos a llevar a moler aquí vamos a moler y aquí tenemos picando la cebolla así en medias lunas delgaditas yo voy a poner esta es una cebolla mediana no está grande y esta es una cebolla chiquita ya le voy a poner las dos esta chiquita y así vamos a ir con toda la cebolla y así vamos a ir con toda la cebolla y aquí como ven ya se está cociendo ya está rosita el camarón va a una movidita aquí ahorita yo lo tenía en la hielera en el refrigerador y aquí ya le voy a agregar el chile y aquí le vamos a agregar y aquí lo voy a probar de sabor de sal vamos a ver si está bueno de sal si no le vamos a poner un poquito más le voy a poner un poquito más de sal yo como les digo es al gusto yo aquí le voy a poner un poquito más de sal y aquí es dependiendo como los quieran si los quieran muy secos yo los que así jugositos y aquí ya se le voy a agregar la cebolla a nosotros nos encanta con bastante cebolla ustedes pueden poner menos y aquí le vamos a poner también el pepino el camarón está helado lo tenía en la hielera y ahorita me lo voy a meter unos de 10 a 15 minutos al refrigerador otra vez y ya está listo para comer pues ya así quedaron los aguachiles así quedaron miren bien cociditos ya y aquí vamos a probar aquí tengo aguacate aquí tengo aguacate y aquí voy a probar muchas gracias así quedó espero les haya gustado compartan muchas gracias compartan denle like suscríbanse si no me están siguiendo muchas gracias que tengan bonita tarde tienes mi gente hay hay Gracias por ver el video.